La violencia no tiene una prescripción. Estos menores, las implicaciones de haber sido expuestos a la violencia, todavía ahorita se están diagnosticando, se están entendiendo, y sobre todo se están proyectando acciones a futuro, porque van a ser los ciudadanos del mañana. El programa de detención a víctimas y ofendidos del delito, operado con recursos federales del Fondo de Detención a Niños y Niñas de las Víctimas del Delito durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado en la ciudad, empieza a dar resultados en la ciudad. El director de este programa por la Fiscalía Estatal Zona Norte, Israel Anaya Larcón, acompañado por los psicólogos de la Fiscalía y de FIF, que participan en los talleres y atención a estas personas, llevaron a cerca de 200 niños a un cine de la ciudad para celebrar el término de uno de los talleres. Israel Anaya comentó que las familias víctimas de la violencia deben ser atendidas por psicólogos especializados para estos casos. Y explica que puede haber riesgos si no son atendidos. Me refiero a una ansiedad, a una depresión, pues la puede sufrir cualquier ser humano que esté expuesto al estrés. Pues hay más estrés que el que estuvimos expuestos, no solo ellos, sino todos los ciudadanos aquí en Ciudad Juárez en los pasados años, que ha disminuido cuantiosamente, significativamente en este año, precisamente en el año pasado, y pues bueno, también desde el año anterior, pero las secuelas quedan y hay que ser atendidas. Que como resultados de los años de extrema violencia en la ciudad, estiman que hay alrededor de 5.000 personas afectadas. E informó que el 60% participa en los programas y terapias de este programa. En este caso, un grupo de 190 niños atendidos por ellos, terminaron una de las etapas de atención y los premiaron con una función especial de cine. Israel Anaya Larcón insistió en invitar a las familias afectadas que no han sido atendidas a que soliciten apoyo para evitar riesgos. Y que está la Secretaría de Fomento Social y Desarrollo Social ahora del Estado, en la cual se está abriendo esta atención, no se podría solicitar el acceso a este programa. Está la Fiscalía Especializada, ANG Vial con Gabriel de Cerraderos, en la que pueden acceder a través de nosotros la canalización para este programa. Ahora, estos son de los hijos de estas víctimas de homicidio, pero la gama del delito incluye mucho. Bueno, si nos vamos por ahí, decir, hay mucha población que no está siendo atendida y que ha sufrido, por ejemplo, el delito de cariaco.